Música Amigos, gracias por acompañarnos y poner play y esta es una nueva edición de Más que Cine aquí en Frente B El día de hoy les vamos a hablar de los estrenos que llegan a cartelera esta semana incluyendo la película esa mitológica bueno, no es mitológica porque no son mitos aunque son cosas que no son probadas ¿Qué es lo que pasa en la Biblia? Que eso no lo han comprobado nadie y supuestamente uno tiene que creer porque supuestamente eso es verdadero pero bueno, ese problema teológico lo vamos a dejar un poquito de lado vamos a hablarles de Noé el estreno de esa película con el señor este que hizo Gladiador, ¿cómo usted se llama? Russell Crowe claro, claro que se acordaron ustedes también y también le vamos a hablar de Operación Monumento lo nuevo de George Clooney como director y también actor que incluye un grupo interesante de actores que lo acompañan en esta historia basada en hechos reales de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler quería... bueno, eso se lo cuento más adelante vamos a arrancar ya con lo que va a pasar en el cine en este país porque hay varias películas que ustedes han estado viendo la número uno, estas son las taquilleras de esta semana la número uno, Capitán América Capitán América es la segunda parte de esta historia de, por supuesto, Capitán América que tiene que defender un poco de cosas la película no me pareció tan buena como la anterior pero se deja ver me parece que le falta un poquito de ritmo en la producción tiene buenos efectos especiales parece que usaron la menor cantidad de efectos tecnológicos y todos los stunts o todas las cosas que ven ahí son hechas de verdad no quería el director usar mucha tecnología para esta cinta vayan a verla si quieren y me ponen mi opinión su opinión allá abajo segundo lugar, Pompeya una película mala muy mala usted va al cine los efectos especiales están regularzones y las actuaciones y la historia no existen Keith Harrington es el protagonista de esta película chicas, si quieren ir a ver un buen cuerpo de alguien en el cine vayan a ver Pompeya porque la historia está muy mala tercer lugar, 300 la gente continúa ahí fanáticas de esa escena de sexo y la guerra y la sangre número 4, Devil's Duel el terror se apodera, todavía sigue en la cartelera con esta cinta de terror y en el quinto lugar Need for Speed la película que presenta el videojuego trasladado al cine no fue tan exitosa a nivel mundial pero a la gente aquí en Panamá todavía le gusta saber a la gente en Panamá le gusta las carreras de carro y toda la acción así que vayan a ver Need for Speed que está en la posición número 5 quizás esta semana salga de ahí vamos a empezar y vamos con nuestro segmentito este que tenemos bien interesante sobre las películas que les recomendamos y el día de hoy vamos a hablar de una cinta desde el sofá usted la puede disfrutar se llama The Royal Tenenbaums y esta película es la recomendada por más que cine de Frente B el día de hoy y empezamos la recomendación de esta semana desde el sofá con una película dirigida por el tejano Wes Anderson que saltó a la fama hace 10 años con esta película que recomendamos el día de hoy The Royal Tenenbaums Los excéntricos Tenenbaum es su título en español en esta película Anderson nos maravilla con su dirección de arte impecable y un elenco tan extenso como talentoso incluyendo actores de la talla de Jim Hackman Bill Murray Winnell Paltrow y Owen Wilson quien colaboró con Wes Anderson a la hora de escribir el guión de esta película la magia de esta cinta recae en su mezcla de humor con drama dentro del mundo estilizado que nos presenta Anderson no pierdas tiempo y dale una mirada a The Royal Tenenbaums seguro que la verás más de una vez y estén pendientes porque ya estrenó en Estados Unidos y quizás te crucemos los dedos que esté en nuestro país su nueva película The Grand Budapest Hotel que ha recibido excelentes críticas y también tiene un reparto de primeras que incluye a Ralph Fiennes entre uno de los actores como saben él siempre incluye a muchos actores importantes en sus películas que ya son los que siempre van a ver en sus películas Tilda Swinton también aparece en esta película que es otra de sus favoritas así que ya lo saben ese es Desde el Sofá del día de hoy pero ahora sí vamos a irnos a lo comercial a lo banal a lo que usted disfruta en el cine panameño y son las películas estas taquilleras de Hollywood y vamos a empezar con un detrás de cámaras así rapidito de la película Noé por supuesto dirigida por Darren Aronofsky el que nos trajo The Black Swan hace algunos meses esta película llega al cine de nuestro país y les cuento que hubo un problema porque la compañía productora Paramount Pictures no estaba de acuerdo con la versión del director Aronofsky y Aronofsky dijo si no la dejan así me salgo del proyecto y no la pueden estrenar así que la compañía productora dijo está bien pues vamos a dejarla con tu visión de la película y eso es lo que vamos a ver a continuación esto es Noé If there's a principal nemesis of Noah or it's two more Cain what do you want? Did you really think you could protect yourself from me in that? One thing that the Bible says about him is that he was a forger of weapons who was a descendant of Cain the first murderer that seems like a pretty good person to have as a representative of the wickedness of men The creator does not care what happens in this world we are alone the wickedness is not just in them it's in all of us I saw it two more Cain believes in God but he believes God has abandoned us there is no escape for you and your kind your time is done death comes from the heavens we take the earth it begins but let's go to the second movie that is this week and it's Operation Monumento directed by George Clooney and also protagonized by him with a first one it's not a story of what happened in the Second War Mundial when Hitler was sent to destroy all the artistic of these great painters and an army comandado elite comandado George Clooney reunió a un grupo de personas que se robaran todas estas pinturas para guardarlas y salvarlas en la posteridad gracias a Dios eso fue verdadero pasó y está el arte intacto dos buenas ofertas cinematográficas para que vayan a ver en las salas de cine y también es importante recordarles que esta semana inicia el Festival Internacional de Cine de Panamá su tercera edición tremendos títulos ingresen ya aquí a nuestra página amiga de iffpanamá.org y van a ver todos los horarios de las películas hay muchas recomendadas pero una de las principales que quiero que vean es la del director Jim Jarmusch que incluye a Tilda Swinton y al que hace de Loki que se me olvida como se llama como se llama el que hace de Loki en las películas bueno él él sale en esa película ellos son vampiros y es una película muy muy buena y recomendada cine latinoamericano cine español hay una película africana también mucho contenido interesante para disfrutar de esta semana en la tercera edición del Festival de Cine de Panamá amigos esto es todo por hoy nos vemos en el cine y aquí en Frente B la próxima semana con mucha más información de lo que pasa en la pantalla grande y aquí en Frente B